¡Lenso en cuerda! ¡Cuerda desplegada! ¡Kick! ¡Les toca extracción! ¡Recibido! ¡Abaso! ¡Los walkers vengan conmigo! ¡A su señal! ¡Paso 1! ¡Cierre los reguladores de presión! ¡Paso 2! ¡Sobrecargue el sistema anti-incendios y vuélenlo en pedazos! ¡Al llegar arriba podremos disparar! ¡Muy bien! ¡Come! ¡Sobrecargue el arma! ¡Comención! 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 ¡Encantar! ¡Comención! 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 ¡Esta corte! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Detonador! Coloco las cargas. Todos a cubierto. Kik, estamos dentro y avanzamos por el este. ¡Bien! Los reguladores de presión están delante, ¡vamos! ¡Está alerta, Hesh, a mi señal! ¡Vamos! ¡En las esquinas! Y en avance. ¡Salas despejadas, siga! ¡Contacto! Buena vista, Hesh. Sillo despejado, sigamos. Alguien habrá oído eso. Están obligados helicópteros enemigos a 10 millas por la autopista principal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Espera al canal! ¡Mi cabra en para CA! ¡Argala! ¡Granada aturdidora! ¡Ya! ¡Aquí está! ¡Contacto a las doce! ¡Despejado! Faltó poco. ¡A esos reguladores se llegan por aquí! ¡Ojo al disparar! ¡Necesitamos vivo al capataz! ¡No, no, 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 no lo haga! ¡Hara que estalle! ¡Pare! ¡Qué mierda! ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo esto? ¡El quemador se apagó! ¡No se acerque a la torre! ¡Se va a poner feo! ¡Recibido! ¡Despejado! ¡De acuerdo! ¡Vayamos arriba! ¡Tranquilo! ¡No dispare hasta que yo dé la orden! ¡Espere! ¡Al suelo! ¡Abre fuego! ¡Aleganse! ¡Nos dispare hasta que yo dé la orden! ¡Voyamos arriba! ¡Seuera! ¡Gracias! ¡Aleganse! ¡Bien! ¡Necesitamos! ¡Siexsie! ¡Pareil! ¡Dale! ¡Adiós! 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 ¡Farán! ¡Deme fuego! ¡Eh! ¿Me sigue disparando? ¡Eh! ¿Está bien? ¡Sí! Solo es un resguido. Tenemos un helicóptero para la extracción. Lo arrancamos. Entendido. Estamos a dos minutos de la sala de mando. ¡Vamos por el norte! Nos estaremos esperando. ¡Bajo! El centro de mando está por aquí. ¡Bajo! 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 ¡Recibido! ¡No nos pierda de vista! El centro de mando está delante. ¡Vamos! ¡Bajo! 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 ¡Está en despacio! ¡Bajo! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ametralladora del balcón! ¡Gigan, balcón asegurado! ¡Tiene vía libre para atacar! ¡Predimido, Gigan! ¡Abran fuego! ¡Sin munición! ¡Gigan, desactivaremos el sistema de incendio! ¡Gigan, desactivaremos el sistema de incendio! ¡Logan, sobrecargaré las bombas! ¡Mantengan la presión del agua! ¡Quitese cuerpo de la consola! ¡Acabemos el trabajo! ¡Mantengan la presión en verde mientras sobrecargo las bombas! ¡Ok! ¡Vamos allá! ¡Vigile que no se ponga rojo! ¡No llevará mucho! ¡Bien! ¡Una bomba menos! ¡Sigue así! ¡Ya casi está! ¡La última! ¡Dené! ¡Rápido! ¡Gigan! ¡Vamos a la cubierta de conductos! ¡Enterado! ¡Iremos tan bajo como podamos! ¡Allí están! ¡Se marchan! ¡Gigan! ¡Vamos, vamos! ¡Hay que salir de aquí! ¡No! ¡Noние sueか participen! ¡Ah! ¡Sigue el resto! ¡Todo el sitio! ¡No! ¡Hikradio, dalebien! ¡Yرة de nosotros! ¡No! ¡No! ¡Claración de los puestamentos! ¿Todo el estado! ¡aaa! Alejamos a la flota de la Federación Pero dejaron un buque detrás Un destructor de clase Aegis Vigila el puerto y la fábrica Está cargado de armamento antiaéreo avanzado Pero es vulnerable en un punto Dieciocho metros bajo la línea de flotación Cerca de su puerto de escape térmico Keegan, Logan Llevarán un misil Proteus Que atravesará el conducto de escape térmico del barco Bien, recibido Vamos a enviar otro barco más al cementerio No se acerque a mar abierto No somos los únicos cazadores aquí ¡Mierda! ¡Salga rápido de ahí! ¡Hogan! Por aquí Lugar de impacto a cinco kilómetros No se acerque a mar abierto No somos los únicos cazadores aquí Están usando el solar Calma Muévanse despacio y pegados al suelo El follaje debería ocultar nuestra señal Un momento Una patrulla Parece que tenemos compañía Que se separen Ok Asentamos, pero cabeza baja En posición Recuerde, las balas no son tan eficaces bajo el agua Harán falta dos o tres para eliminarlos Puede disparar Nos han descubierto Elimínenlos Se acercan enemigos ¡Mirá! No son ricos ¡Mirá! 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 Las balas no son tan eficaces bajo el agua. Harán falta dos o tres para eliminarlos. Puede disparar. Bien hecho. Movámonos entre los restos para seguir cubiertos. Vigile la distancia de la superficie. No nos interesa llamar más la atención. Más despacio. Manténgase abajo. Submarino de salvamento. Mala señal. Algo. Por poco. Por aquí. Están por todas partes. Scare Crew, vemos mucha actividad aquí abajo. Están recuperando piezas de barcos naufragados. Informaremos. Bien hecho. Cuento cuatro. Acabaremos con ellos a su señal. ¡Pueden disparar! Despejado. Rápido. Scare Crew, aquí 6-2. Estamos en el punto de encuentro bravo. No vemos al blanco. El blanco se está desplazando. Tendrán que darse prisa o perderán su oportunidad. Contacto. Parece que consiguieron lo que buscaban. Busque una posición para flanquearlos Puede disparar Parece que saben que estamos aquí Calor a destino Dale un ratito Zona despejada Conmigo Parece que hay una abertura a través de los contenedores Bien, compruebe su regulador Vamos a bajar por la cueva Bueno, seguiremos descendiendo Vigile su indicador de profundidad Ahí está Descarga un contacto visual con el blanco Vamos a interceptarlo Estamos captando emisiones de sonar en su zona Esa cantidad de presión de agua podría tener efectos letales Mantenga las botellas altas y la cabeza abajo Entendido Esto será imposible de volar Pues vamos a tener que atravesarlo Por aquí Esquerro, estamos siguiendo al blanco pero no podemos atacar Recibido dos órdenes de comiendo que se refieren Por aquí, vamos, vamos ¡Viva! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!